Dime si el calor de mi piel ya no es suficiente Dime si me detengo Hoy ya pongo finas de juego No dejemos que el tiempo no se la arrasó Dime si no tiene sentido saber lo que sientes Dime quién desató este nudo tan fuerte entre tú y yo Que confundió tu corazón Dime por qué tu sonrisa nunca más volvió Dime por qué tanta prisa al decirnos adiós Dime por qué las caricias siempre contra el reloj Dime, dime, dime por qué nuestra chispa ya se apagó No, 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 no Dime si el amor que te hacía no saciaba tu ser Dime por qué no entiendo Dime por qué no entiendo Dime por qué no entiendo adiós de tu corazón Dime por qué no entiendo adiós de tu corazón Dime por qué no entiendo adiós de tu corazón Dime por qué tu sonrisa nunca más volvió Dime por qué tanta prisa al decirnos adiós Dime por qué las caricias siempre contra el reloj Dime por qué no entiendo adiós de tu corazón Dime por qué no entiendo adiós de tu corazón Dime por qué nuestra chispa ya se apagó Lo hicimos de tu corazón Lo hicimos de nuevo Arriba, arriba Dime por qué tu sonrisa nunca más volvió Dime por qué tanta prisa al decirnos adiós Dime por qué la caricia siempre compra el reloj Dime, dime, dime por qué nuestra chispa ya se apagó Pero vamos al sueño de Andy, la bazooka, la bazooka Y todos son santos, viste, contando pecados ajenos, Ronald Oye mami, mi segundo punto de vista, yo soy hermano Ahí, a ver los aplausos, que se sientan los aplausos, muchas gracias Es lo más reciente, el grupazo se llama Dime Dime, dime por qué nuestra chispa ya se apagó